Gente de Ordinza Rock, Ica Polis recién bajados del escenario Tarima Placa de Rock al Parque 2013 Bueno muchachos, primero que todo, la percepción de ustedes en el escenario ¿Cómo vieron a este público que los acompañó el día de hoy? Bueno, excelente, esa energía de la gente, lo mejor que hemos sentido es hacer con adrenalina pura, se sentió ese fuego, todo el poder de la banda la sentimos en la gente Bueno, el vocalista que quería romper al público con ese muro, porque realmente fue el muro, el muro Bien si, pues la idea era esa, gozarnos Rock al Parque, me parece que Rock al Parque hace 19 años se caracteriza por tener unos fogos de puta madre, yo cuando yo era pelado me metí a esos fogos Era la verga, o sea, me parecía una chimba meterme un poco, sacar la furia que tenía y hoy estar montado en ese escenario fue increíble, la gente nos mandaba toda esa energía y ver ese muro de la muerte fue increíble, o sea... Tocaron algo muy especial, ustedes antes venían a Rock al Parque como público y ahora estando en una tarima, como ven la evolución del festival, ustedes siendo primero público y luego ya una banda asistente Bueno claro, nosotros veníamos siempre, o sea, hemos venido siempre a Rock al Parque esta vez ya como músico, hubo algo especial este Rock al Parque, que a los músicos nos atendieron muy bien hubo pruebas de sonido, eso es garantía 100% de un show muy bueno entonces esa parte fue espectacular, fue muy bueno para las bandas en este momento y pues toda la asistencia siempre es la misma, mucha gente, mucha energía bacana, todo bacana Claro, después de quitarnos las medias, los zapatos, todo en la entrada hoy entramos por la puerta de los músicos, que chimba, así es Bueno, como va a cerrar Icarus Poli en el año, que más tienen preparado, algunos lanzamientos, algo que nos puedan contar Sí, bueno, aquí en Rock al Parque traemos nuestro EP llamado Criminal, que lo pueden encontrar en la Carpa Distrito Rock también pueden descargar las canciones totalmente gratis desde nuestra plataforma de River Nation y en Soundcloud y que viene para ahorita, estamos en estudio, estamos grabando porque la idea es que esto va a llevar nueve temas más que es un disco completo que vamos a ir lanzando cada dos meses un sencillo para a final de año tener un disco completo, que la gente lo pueda tener en su casa, si lo quieren físico aquí está Criminal y nuestro próximo disco, Carmas Oiga, aprovechemos y ya para cerrar y agradeciendo ese espacio recordemos las redes sociales donde la gente puede encontrarse esos temas y esos lanzamientos y nada, el saludito para todo el público capitalino y para la gente de Orbita Rock listo, los temas pueden en River Nation, en el perfil de Icarus Fallen ahí están los temas para que los descarguen en el Soundcloud también Soundcloud slash Icarus Fallen también las redes sociales, estamos en la página, en la fanpage Icarus Colombia hay una página personal de Icarus Fallen también, en Youtube estamos también Icarus Colombia y nada, gracias a ustedes, gracias a Orbita Rock por la invitación y desde todo Icarus Fallen con Orbita Rock, presentes de Chimba gracias por ese apoyo, hay que apoyar el metal colombiano gracias a ustedes, gracias a ustedes